En mayo, por ejemplo, según el reporte del Ministerio de Salud, hubo días que Pérez Celedón reportó cifras altas de casos nuevos de COVID-19, por ejemplo, el 12 de mayo 128 casos, mientras que el 13 de mayo fueron 125 casos y el 25 de ese mismo mes se reportaron 113 casos. Sin embargo, estas cifras prácticamente disminuyeron a la mitad diaria. Según el Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, en su informe del 30 de mayo al 7 de junio, se informa la tendencia que ha tenido el cantón. Sobre el comportamiento del virus se aprecia que en la semana epidemiológica 75, Pérez Celedón sigue en los 10 primeros cantones con más casos nuevos, pero ya no se ubica en las primeras posiciones. Esta es la situación del comportamiento de nuevos casos reportados. 29, 30 y 31 de mayo, 160 casos en tres días. 1 de junio, 65 casos. 2 de junio, 70 casos. 3 de junio, la cifra bajó a 48 casos. 4 de junio, 51 casos. Y en los días 5, 6 y 7 de junio, 123 casos. Y el 8 de junio, 54 casos. Entonces, el concepto del cumplimiento de las medidas, de los protocolos, de realmente no romper burbujas, de utilizar correctamente la mascarilla, de dudar de que cualquier persona con la que yo me estoy relacionando es un caso posible de COVID, es importante para que la gente entienda de que necesitan extremar medidas y no relajar las medidas en función de que, bueno, me voy a reunir con mi familia, mi familia se ha protegido, pero ustedes no conviven el 100% con su familia, con sus primos para saber si realmente después del trabajo una persona pasó a otro lugar y ahí estuvo contacto con una persona que era positiva o con una persona que tampoco era positiva y ya empezó a carrear el virus. Entonces, ese concepto es importante que los que nos están escuchando lo entiendan de realmente extremar las medidas en estos momentos. El experto indicó que el tema de la restricción vehicular sanitaria influye en la disminución de los casos, siempre y cuando las personas cumplan. La restricción es un mecanismo que se utiliza para poder limitar un poco la movilidad de las personas y por ende la movilidad obviamente influye en la posible disminución de los contagios. En su momento estadísticamente se ha probado que es una medida de contención efectiva en la disminución de casos promedio. Lo que pasa es que las medidas hay que entenderlas de que no van a ser o no van a tener un efecto inmediato, sino van a tener un efecto en el paso del tiempo en dos, tres semanas, dependiendo de la intensidad con la que viene la pandemia. Con esto, ¿qué quiero decir? Las medidas sanitarias que se implementaron hace tres semanas o un mes, es muy probable que hasta ahora estemos empezando a ver el efecto en la disminución de los casos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en un periodo de tiempo muy corto se acumuló una cantidad importante de casos nuevos y eso a su vez han contagiado otros casos que son los segundos y terceros contagios. Entonces, el aplicar las medidas sanitarias de restricción, de movilidad, de trabajos remotos, lo que va a ayudar es a que efectivamente las personas traten de quedarse en sus lugares. Ahora, el éxito de las medidas es que realmente las personas traten de hacer la movilización lo menos posible. No es el concepto de que no tengo restricción o tengo una placa, pero igual voy a salir y voy a reunirme porque ahí no tendría sentido el concepto que se está tratando de prevenir. Sin duda, es una herramienta que en otros países se ha implementado también para poder contener la propagación del virus, pero es un efecto que vamos a ver en un periodo de tiempo estimado. Con respecto a los fallecimientos, Pérez Ceredón está de cuarto en el país con ocho lamentables decesos. Según el informe, en el caso de los distritos para la tercera semana del mes de junio de 2021. En segundo lugar está Sainzidro del General y en séptimo Daniel Flores por la cantidad de nuevos casos de COVID-19.